La Fiscalía confirmó que tras un encuentro con los fiscales de Chile y Ecuador, se acordó tomar varias medidas para combatir el uso de este tipo de transportes. El fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira y sus homólogos de Chile, Jorge Abot y de Ecuador, Edwin Paul Pérez Reina, logran acuerdo para investigar narcobuses, modalidad utilizada para facilitar tránsito terrestre de estupefacientes. Además, en la reunión la Fiscalía fue informada de que se detectaron dos buses que estarían transportando dos alijos de droga, por lo que se procedió a hacer la incautación y se estableció que la droga provenía de Colombia. Adicionalmente, se informó sobre seis operativos que estarían relacionados con la banda de Narcobús. La alerta de las autoridades de los tres países se da luego de que se accidentara en territorio ecuatoriano un bus con 637 kilogramos de marihuana el pasado 14 de agosto. Por esto, tanto la Fiscalía de Colombia como la de Ecuador investigan a una banda que estaría detrás del envío de estos cargamentos camuflados en buses turísticos. Uno de los acuerdos de la reunión también incluye la creación de un grupo de investigación conjunto entre los tres países y un intercambio constante de información.